De todas formas, no iba a conseguirlo, y lo sabes. ¡Me da igual! ¡Odio todo esto! Tú eres más importante, ¿no? Te lo ruego, por favor. ¿A alguien le queda algo de quita penas? ¡Estoy seco! ¡Whisky, vodka, ginebra, lo que sea! Si no, me pego un tiro. No hay Dios que aguante esto sobrio, ni de coña. ¡Ni de puta coña! ¡Gracias! Ya casi no me acuerdo de la cara de mi esposa Ya casi no me acuerdo de la cara de mi esposa Ya casi no me acuerdo de la cara de mi esposa Ya casi no me acuerdo de la cara de mi esposa Cuestión de riesgos y recompensas Eres muy buena persona Gracias 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 ¡Parece que te gusta mucho el gas! Imaginen el ritmo! ¡Cuidado tíos! ¡Disparado a matar! ¡Disparado a matar! ¡No! ¡No dispares! ¡No me dais miedo! ¡No me dais miedo! Gracias 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 ¡No me dais miedo! ¡No me dais miedo! ¡No me dais miedo! ¡Buen trabajo! Agente, nos han informado de unos disturbios provocados por Rikers Perdona que te moleste, sé que eres una persona muy importante y tal Pero sería fabuloso que te pudieras encargar de esto Mirad, ¿quién me va a atar yo los cojones? Atentos, tenemos más ¡Vamos, vamos! ¡No te acerques! ¿Mierda? ¿Qué es esto? ¡Dámelo! ¡Venga, ¡largo de aquí! ¡Tiene que haber algo! Otro cajullo malgastando balas Es mi día de suerte ¡Vamos! 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 Dejaremos Nueva York en ruinas ¡Empieza a rezar! ¡Vamos a entrar! ¡Me amedrentaré! Parece que toca... ¡Listo como puedo! ¡Hace ruido! Parece que toca quedarse Tenía ya ganas ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No asesco! ¡No asesco! ¡No asesco! ¡No asesco! ¡No me das más de tiempo! ¡No asesco! ¡No asesco! ¡No te escondas! ¡No asesco! ¡Tan matado al es! ¡Réndete de una vez! ¿Por qué te arrastras, Dios? ¡No te arrastras, Dios! ¿Dónde? ¡No te arrastras, Dios mío! ¡No te arrastras, Dios mío! ¡Haced lo que tenéis que hacer! ¡Maldita metralleta! ¡Es un disparo limpio! ¡No te arrastras, Dios mío! 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 ¡Muy bien, señoría! ¡Cuidado, estupefano! ¡Oh, maldición, le ha dado a usted! ¡Número creado! ¡Número creado! No, no, no lo consiguen. Algunos de vosotros me habéis pedido que descubra el nombre de esta agencia inactiva que se puso en marcha con la Directiva 51. Pues bien, resulta que es tan secreta que solo la llaman The Division. No de que, si me permitís, ser bastante apropiado. Es decir, no sé si sus intenciones son buenas. Lo que sí sé es que no nos hablaron cuando lo del dinero mortal. Lo único que se les da bien es tenernos pensando si alguien de los que nos rodean es una gente inactiva. Enfrentándonos, dividiéndonos. Ahí radica la belleza de este turullo supersecreto. Resospechamos los unos de los otros mientras la ciudad arde. Resospechamos los unos de los otrosOS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.